El director regional del Ministerio de Educación Pública aquí en Pérez Celedón fue claro que en medio de las dificultades que provoca la pandemia en el proceso educativo se tiene que seguir luchando para lograr una excelencia académica. Hacer un llamado a los padres de familia y a todos los funcionarios MEP a que tenemos que continuar en esa lucha de buscar la excelencia en el sistema educativo. Sabemos las dificultades que tenemos, especialmente un gatón como el de Pérez Celedón en donde la conexión con internet es bastante difícil en algunos sectores especialmente. Para el jerarca uno de los aspectos más importantes en la lucha por la excelencia académica es la presencialidad. A retornar a la presencialidad en lo más que podamos porque no es lo mismo la educación en donde está el docente ahí presente con los estudiantes a una educación totalmente a distancia en donde en algunos casos solo se trabaja con guías de trabajo autónomo que son unos documentos impresos y no hay interrelación. Y es que el objetivo de una mejor educación es un trabajo conjunto. Entonces aquí sí, pues por supuesto que con la colaboración de las empresas y de muchísimas personas incluso ustedes como medios de comunicación, lo que buscamos es ver de qué manera la educación es cada día mejor en nuestro cantón. La lucha por la excelencia en medio de la pandemia, uno de los grandes retos de la educación en nuestro cantón. La lucha por la excelencia en medio de la pandemia, uno de los grandes retos de la pandemia, uno de los grandes retos de la pandemia, uno de los grandes retos de la pandemia.